Hola gente bienvenidos, estamos acá para acompañar a la selección Colombia que juega en Barranquilla contra Chile Hemos estado pendientes de los primeros minutos de Uruguay, Ecuador y Paraguay, Venezuela Seguiremos atentos, pero vamos Colombia por favor a ganar hoy, no hay de otra, toca ganar Señores arrancó el partido en Barranquilla, ya se juega Colombia-Chile, vamos Colombia por favor Bueno Quinterito ¡Golazo Quintero papá! ¡Qué golazo Juan Fernando! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo Colombia papá! Muy rápido, qué bien Colombia, qué bien hermano, bien Quinterito es muy crack hermano, muy bien ¡Vamos Colombia! ¡Vamos! 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 ¡Bien Quintero! ¡Vamos viejo! ¡Vamos! Espera, no puede ser, se lo anularon No puede ser, se lo anularon Se lo anularon, anularon el gol a Quintero No entiendo, no entiendo Ah, pucha en el pase, en el pase cruzado señores No valió celebrarlo, no valió celebrarlo señores 0-0, continúa esto A seguir así que empezaron con toda Bueno, tiro libre para Colombia ¡Quintero! Intentó al arco y bien ahí Claudio Bravo Vamos, entra la de una Lucho ¡Ay no! Lo interceptaron, lo interceptaron Bien, 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 Colombia Están jugando bien, vamos ¡Luchito penal! ¡Penal para Colombia! Ese Lucho es muy crack hermano Ese Lucho es demasiado, demasiado crack Grande Lucho Cuando, bueno, en Bolivia no jugó bien Hay que ser sinceros En Bolivia no jugó bien Pero esto es un penalazo Y hoy está haciendo un buen partido ¡Vamos Colombia! Bueno, va Borja señores Borjita, por favor Borjita ¡Gol! ¡Borja! ¡Gol! ¡Gol! Este sí no lo puede anular ¡Vamos Colombia! ¡Bien! ¡Bien Colombia! ¡Vamos! ¡Bien Miguel Ángel! ¡Así se cobra un penal hermano! ¡Muy bien señores! ¡Colombia 1! ¡Chile 0! ¡Vamos! ¡Vamos Colombia! ¡Vamos! ¡A seguir así hermano! ¡Ojalá aumentar el resultado! ¡Eso es lo que necesitamos! ¡Cuadrar caja de ese 6-1 con Ecuador! ¡Vamos! ¡Vamos Colombia! ¡Vamos! ¡Muchachos! ¡Me desconcentré! ¡Y hubo otro gol de Colombia! ¡Mano a mano de Borja! ¡Y le definió a Grabo! ¡Gol de Colombia! ¡Me desconcentré hermano! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Miren qué momento señores! ¡No lo puedo creer! ¡Me di cuenta con una notificación en el celular! ¡Eso merece un paraquete y traje! Estaba cuadrando la imagen para poner también el de Argentina-Bolivia ¡Y hay gol de Colombia! ¡Bien! ¡Por la carajo! ¡Vamos! ¡Vamos todos los que se puedan! ¡Colombia todos los que se puedan! ¡Vamos! Bueno no le dejes pegar ¡Uf! ¡Por arriba! La primera en todo el partido de Chile ¡No le dejes! ¡No le dejes disparar de media distancia! ¡Que ellos tampoco son malos! ¡Ojo con eso! ¡Ojo! ¡Ay no! ¡No, no, 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 no! ¡Lo que se comió Borre hermano! ¡Lo que se comió Borre! ¡No puede ser! ¡Era el tercero! ¿Qué pasó? ¡Siempre me desconcentro y pasa algo! Está muy bueno el partido Borja pase de la muerte a Borre Borre al palo y de robote no puede ¿Qué le pasa a Borre? ¡Vamos! ¡Hay mucho a jugar al fútbol! ¡No le está gente hermano! ¡No! ¡Tenía que terminar en un golazo! Parece que jugadotas inventaron Colombia está jugando mucho Colombia está jugando mucho Toca ser los que se puedan Colombia Igual no perdonar goles No perdonar ¡Vamos! ¡Uy! ¡Ojo! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Se lo comió Chile! ¡Se lo comió Chile! Creo que es tiro de esquina ¡Madre mía! Bueno una clara, clara, clara Para Chile Hay que tener mucho cuidado ¡Qué bien lucho para Borja! ¡Borja! ¿La tocó alguien? Sí, tiro de esquina Muy bien Borjita Gran partido Miguel Ángel Muy bien hermano Muy bien No le dejes pegar Ya te digo yo Que no le dejes pegar Por favor Bueno señores Fin de la primera parte Muy bien Colombia Muy bien Colombia hermano Habíamos podido incluso hacer No sé, uno al menos más Ir 3-0 Pero este 2-0 obviamente No me tiene inconforme Muy bien el partido señores Bueno 2-0 A ver la segunda parte ¿Qué pasa? Señores Arrancó el segundo tiempo En Barranquilla Vamos Colombia Por más, por más Yo sé que se puede más Vamos, vamos Bueno Quinterito Dale cuadrado Buenísima Uy no alcanzó a definir nadie Bien la primera de Colombia En este segundo tiempo Vamos, vamos No lo dejes Bien David Nuevamente no los dejen pegar De media distancia Desde el primer tiempo Estoy diciéndoles No Uy muy bien David Muy bien David De atajado No Pero porque se desconcentraron Gol de Chile Gol de Chile Señores Se pegaron una desconcentrada Estos hombres Y hay gol también De Venezuela No, 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 no Señores Problemas 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 Santo Jesús Lo que nos faltaba Bueno yo les cuento Que Colombia Salió a dormir En el segundo tiempo Y hay otro tiro libre Para Chile No, 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 no Si van a seguir así No se empatan Menos mal Lo cobró Horrible Horrible Pero a ver si Colombia Despierta Despierta Reinaldo Hace unos cambios ¿O qué? Porque horrible Segundo tiempo No, no, no Sáquenla 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 Bien David Bien David Bien David No, no puede ser O despiertan No nos empatan Colombia Increíble Increíble El cambio de actitud En el segundo tiempo Horrible 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 Colombia Bueno tiro libre Dale cuadradito Dale Dale Ay por arriba Bueno Buen intento Vamos Colombia Bueno tiro libre Para Chile Uf Menos mal La mandó a la tribuna Estaba en el borde Del área Que hizo Vidal El mismo se lamenta Vamos Colombia Vamos Vamos Hágale Roger Claro Qué buena Mátalo Lucho Gol 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 Lucho Bien Lucho Complicidad Defensa Ahí que la acabo De meter Pero bien Luchito Carajo Ya me tenían acá Sufriendo hermano Vamos Vamos Bien Bien Colombia Vamos Bien Lucho Bien Lucho Carajo Vamos Vamos Bueno ponemos toda La tensión posible Porque hay tiro libre Para Colombia Y lo va a cobrar Falcao Lo va a cobrar Falcao Qué sé yo Vamos Rada Rada Por arriba Bien 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 Falcaito Vamos Claro 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 No No entro nunca Igual era fuera de lugar Igual era fuera de lugar Bien Colombia Bien Tres minuticos de edición Señores Se terminó Ganó Colombia Ganó Colombia Tres a uno Tocaba ganar Tocaba ganar Es que no había de otra Señores Contra un Chile Bastante Bastante flojo Lo lamento Los amigos chilenos Pero no sé Qué les pasa No sé qué le pasa A esta selección chilena Quizá ya Necesitan un cambio Generacional Hay muchos que no Que ya de pronto No dan más Es mi consejo Yo no sé Ustedes también pueden Comentar abajo Qué opinan De lo que es Actualmente la selección Chile Por Colombia Buenísimo Buenísimo Cinco puntos de nueve Quizá no es que sea Lo mejor Se nos escapó la victoria En Bolivia Y hubiera sido clave Pero bueno Ahí seguimos en la lucha Viene en octubre Otra jornada Eliminatoria Así muy pesada Nos toca Uruguay Ecuador y Brasil Muy pesado Vamos a ver Qué se puede hacer En esa jornada Y bueno Lo que les digo Comenten Regalenme su like Suscríbanse Y muchas gracias Por el apoyo